Esta función es la tangente de una función tangente. La derivada de esta función se puede obtener con esta fórmula. La derivada de la tangente de u es igual a secante cuadrada de u por la derivada de la u. En nuestro caso la u sería esto. Así tenemos tangente de u. La u aquí es tangente de e a la x. Entonces la derivada nos quedaría secante cuadrada de u por la derivada de u. Como secante cuadrada de la tangente de e a la x. Secante cuadrada de u. Y aquí enseguida va la derivada de la u. La derivada de la tangente de e a la x. Aquí va la derivada de la tangente de e a la x. Y la tangente de e a la x es una función del tipo que maneja esta fórmula. Tangente de u. La derivada de esa tangente es secante cuadrada de u por derivada de u. Donde la u ahora es esto. E a la x. Entonces aquí debo escribir secante cuadrada de la u. O sea de e a la x. Y acá debo escribir la derivada de la u. La derivada de e a la x. Para derivar e a la x. Aquí tengo la fórmula. Esa fórmula deriva e a la u. Y como yo quiero derivar e a la x. Entonces la u sería igual a x. Entonces la fórmula nos daría e a la x por la derivada de la x. Que es 1. Entonces aquí escribo e a la x por la derivada de esta x. Que es 1. Esto que se ve aquí es la derivada que buscábamos. La derivada de esta. Vamos a reescribirla. Este 1 ya no lo vamos a poner. Este lo voy a poner al principio. Esta función la puedo dejar así y esta también. O bien invertirlas. Poner esta primero y esta después. Vamos a dejarlas así. Y ya no lo vamos a poner aquí. Y ya no lo vamos a poner aquí.